Dicen que cuando lleguen a él le van a dar, le van a dar. Dicen que cuando lleguen a él le van a dar, le van a dar. Mucho palo pa' que aprendan, mucho palo pa' que aprendan. A no volar, a no volar. Mucho palo pa' que aprendan, mucho palo pa' que aprendan. A no volar, a no volar, a no volar, a no volar. A no volar, a no volar. A no volar, a no volar. A no volar, a no volar, a no volar. Esta triste canción de amor de la vieja no vienda. En el largo de la noche parece decir una pena de amor y una tristeza. Que va a ir a po' que aprendan, mucho palo pa' que aprendan. Gracias.